La noticia que hoy queremos dar a los ciudadanos es que la oficina TIT en conjunto con el Ministerio de las TIT y el ICT lograron conseguir casi un aporte de más de 100 millones de pesos para beneficiar a 74 ciudadanos. En un programa que sacó el Ministerio hace como cuatro meses atrás hicimos la convocatoria y de esa convocatoria pues 74 personas se ven beneficiadas. Convocatoria que consiste en capacitar a talento humano santandereano en conocimientos relacionados con las TIT en conocimientos orientados al direccionamiento estratégico, a la negociación, a la comercialización y a la herencia de proyectos TIT. Estas capacitaciones serán dictadas por partners internacionales del Ministerio de las TIT y lo que buscamos con esto es que Bucaramanga sea una ciudad que cada vez más tenga personas formadas en este tipo de tecnologías con tendencia global que permitan que Bucaramanga se apropie de ese conocimiento que adquieren estos profesionales para buscar el desarrollo de soluciones a los retos tecnológicos que hoy día tiene la administración de este gobierno en el periodo 2016-2019. Esto fue una convocatoria que salió tiempo atrás y ya pues en este momento ya no hay tiempo porque ya estamos, vamos a comenzar a realizar ya las capacitaciones. Es de resaltar que esto inicialmente el 80% de lo que valen estos cursos por persona estaban cubiertos con unos créditos condonables del 80% a través del ICTES. El otro 20% es el aporte que hace el municipio de Bucaramanga para que le salga totalmente como se dice condonable el 100% de los cursos a los beneficiados.